... Buenos días, gracias por venir en primer lugar. Hoy hemos realizado una reunión entre varios candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu para hablar sobre la campaña y sobre el reto que tenemos en los próximos días y teniendo en cuenta que en los próximos días vamos a estar de pueblo en pueblo, pues será hoy la ocasión para analizar y para tomar decisiones en torno a la campaña. En segundo lugar, tenemos que decir que percibimos mucha ilusión y es obvio que hay una tendencia hacia arriba de Euskal Herria Bildu, más allá de lo que digan las encuestas que también, pero percibimos en la calle esa ilusión y creemos que en los próximos días va a ir todavía más en aumento. Y tenemos por último un mensaje a la sociedad vasca que es decir que estamos convencidos y convencidas que el 28 de abril vamos a ser determinantes, vamos a ser más y vamos a ser más para frenar esos riesgos de las derechonas que existen en Madrid, pero también para defender los derechos políticos, los derechos sociales y las libertades de toda la sociedad vasca y también de los y las catalanas, teniendo en cuenta ese importante acuerdo que hemos realizado con Esquerra Republicana para ser más determinantes. Tenemos la ilusión, tenemos las ganas y estamos convencidas de que el 28 de abril obtendremos un magnífico resultado porque tenemos para ganar más democracia y más libertad para esta sociedad. Es cierto que en todas las encuestas marca una tendencia al alza de Euskal Herria Bildu, pero nosotros tomamos con prudencia esas encuestas, pero más allá es obvio que hay una tendencia al alza que la percibimos incluso en las calles y en la sociedad, que va a haber un apoyo mayor a Euskal Herria Bildu teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado durante estos últimos años en esas instituciones de Madrid, con dificultades para que llegara en muchas ocasiones teniendo en cuenta en cierta parte el boicot informativo que tiene Euskal Herria Bildu en algunos medios del Estado, pero que sí ha llegado y además, si a eso le sumamos que en estos momentos de riesgos en el Estado por las derechonas y los riesgos recentralizadores, pues el acuerdo que se ha realizado, ese acuerdo de acción conjunta con Esquerra Republicana, va a ser apoyado por mayor parte de gente en estas elecciones y se percibe además esa ilusión y ese apoyo. Nosotros tenemos un mensaje muy claro, es si el PNV considera que Euskal Herria Bildu es su adversario político en Madrid, está muy equivocado. Siempre hemos repetido que en instituciones como Madrid deberíamos trabajar de manera conjunta defendiendo la agenda vasca, que muchas veces hay un poco lío entre lo que es la agenda vasca, si es una agenda de partido, si es una agenda de social, desde nuestro punto de vista, la agenda vasca es aquella que se marca en el Parlamento de Iruña y en el Parlamento de Gasteiz y en defensa de ese mínimo común denominador, creemos que sería mucho más lógico y de sentido común que acudiéramos de manera conjunta. Desconozco las razones del enfado y las acusaciones, en algún caso fuera de lugar del Partido Nacionalista Vasco, pero ya digo, más allá de los proyectos diferentes que los tenemos y son obvios, en Madrid deberíamos acudir de manera conjunta a defender ese mínimo común denominador que es la agenda vasca.